Tú no das cringe, tú me citas, Javi. Y no te culpo, ¿eh? Y no te culpo. Empecé hoy... Empecé ayer, lo voy a dejar aquí grabado a ver cuánto duro. A ponerme a dieta. A ponerme a dieta, ¿vale? Me tengo que quitar toda la grasa que me sobra. Tengo un barrigón. Tengo barriga cervecera y no bebo cerveza. Pues claro, tengo barriga de Burger King. Tengo barriga. A comer absolutamente frutas y verduras. Llevo desde ayer, por eso me mareo y me duele la cabeza, yo creo. Porque me falta carne, carne, quiero carne. No te pases. Absolutamente frutas y verduras. Y hoy he empezado el gimnasio por la mañana. Tranquilito a mi ritmo hasta donde he podido, pero ya veréis, ya veréis, ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Me lo voy a tomar muy en serio. Menos los fines de semana, ¿no? O sea, bueno, el primer fin de semana me lo voy a tomar en serio. Pero ya el fin de semana sí te puedes comer una pizza o algo, ¿no? Entiendo, ¿no? Entiendo, ¿no? Fernando, muchísimas gracias, amigo. ¿Vas a ser directo desde el gym? Sería buena idea para ser el ridículo, ¿verdad? Que hiciera yo un directo abajo en el gimnasio. Bueno, vale, lo puedo pensar, lo puedo pensar. El Enrique viene a enseñarme en estos días. Viene a mi casa para enseñarme. Pero claro, me puedo doxear, ¿no? Porque la gente está muy malilla. La gente está muy malilla. Bueno, a ver. Vamos a hablar una cosa de Agustín 51. Antes de ver lo de JH. Vamos a ver una cosa de Agustín 51 que se quedó pendiente el otro día. Sobre el tema del juego del calamar. Pero sobre todo quiero hacer desde aquí una petición pública, ¿vale? Porque el otro día nos mandaron este clip, tío. Y me parece demasiado heavy. Me parece demasiado heavy. Incluso para ser Agustín, tío. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Incluso para ser Agustín. Me parece demasiado heavy. Este clip. Escuchadlo. ¿Qué pequeño? ¿De cuántos tienes? ¿12, 13 añitos? Sí, exacto. Ay, qué niño más chico. Ay, qué ilusión. ¿Cuántas horitas al día te tiras haciendo estas cosas? Oh, no. Acabé de llegar. Lo vi. Ay, encima no eres de aquí, ¿no? No eres español. ¿Eres... ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿De dónde eres? Colombia. ¿Qué pequeño colombiano como las motos de café? Ay, de cacao. Ay, que te cojo. No fletes. Tu madre es una puta. Me gustaría, por favor... Me gustaría, por favor... A ver, porque claro, es que no encuentro... No encuentro mucha edición en este clip. Vamos a volver a verlo. Vamos a volver a verlo. Porque claro, no os quiero poner aquí una cosa que esté sacada de contexto, que esté editada o algo por el estilo. Entonces, desde aquí quiero pedir, por favor, a todo el mundo que me localice el directo completo y me diga si esto es verdad o algo. Porque vamos, si esto se ha dado con aunque fueran miles... A ver, el otro día sí que es verdad que tiene poquitos espectadores. El otro día en el Juego del Calamar lo vimos y estaba con 800 espectadores. Pero hombre, nada más que haya 800 espectadores o 1000 espectadores, no se ha escandalizado nadie con esto. ¿Estás hablando con un niño chico? ¿Si eres 12, 30 añitos? Sí, exacto. ¡Ay, qué niño más chico! ¡Ay, qué niño más chico! ¡Qué ilusión! ¿Cuántas horitas al día te tiras haciendo estas cosas? Oh, no, acabé de llegar, lo vi. Ay, encima no eres de aquí, ¿no? No eres español. Encima no eres de aquí. Como si eso suponiera un problema, ¿eh? Encima no eres de aquí, ¿eh? Español, ¿eres...? ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿De dónde eres? Colombia. Qué pequeño colombiano, como las motas de café. Sí, como las motas de café, ¿no? Es chungo el Klee, ¿eh? Claro, es que este Klee, si no lo tenemos en el Game Over, es porque este Klee es más actual, ¿no? ¿Me podéis buscar, por favor, en los últimos directos si está vestido así? Porque es que me suena. ¿Este comentario no es un poco racista? Encima no eres de aquí, dice, ¿eh? Y ahí se ha dado como las motas de café, ¿eh? Sí. ¡Ay, de cacao! ¡Ay, de cacao! ¡Yiii! ¡Que te cojo! ¡Es un ruflete! Tu madre es una puta. Tu madre es una puta. A un niño de 13 años colombiano. Es que no está editado. Es que el único corte que encuentro es cuando le donan. Creo que es aquí, ¿no? Ahí cuando le donan, que me imagino que el corte será la donación, el loquendo. Es que no está editado. Es que no está editado el clip, tío. Es muy fuerte el clip, ¿eh? Es lo de menos lo del café. Se está aquí cachondeando como, ¡ay! ¡Un niño de 13 añitos! ¡Tres añitos! Seguramente el niño lo habrá hecho. Este es el niping. Y estará torrallado con el niño y lo quiere humillar aquí. Y está humillando al niño. Y le dice, ¡encima no eres de aquí! Es muy creepy esto, ¿eh? O sea, es muy creepy esto. Y luego también os quería enseñar este otro clip. Donde por toda la cara, ¿os acordáis cuando el sinvergüenza me echó... Bueno, se ha puesto en contra mía con lo de las conversaciones que sacó Wismichu. Se ha puesto en contra mía cada tontería que ha encontrado. Claro, para agarrarse, ¿vale? Pero una de las cosas en las que se puso en contra mía fue porque dice que yo cosifiqué a Murán y a Masi. Porque las traté como dos Funko Po. Palabras literales de Agustín. ¿A ustedes nos parece que esto sería cosificarla? Mira. Mira lo que le dice a Murán, ¿eh? Un día sí, dice. Mira, chavales, os voy a ser completamente sinceros. Vendo mis pedos en frasquitos y me la pelan. Y al final acaba jugando a los Squid Craft Games y se la suda. Pero y se la suda. Y lo peor es... Ahí, 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 bailecito, bailecito. Pup, 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 pup. Gracias, Matías. Muchas gracias, tío, por la suscripción. Te lo agradezco un montón. 12 años, qué grande. Éxito y sobre todo que disfruten los juegos. Grande, Matías. Muchas gracias. Yo estoy disfrutando muchísimo los juegos. Sí. ¿Qué es lo que nos haya pasado? Puedo, en realidad, ser capaz de decir el idioma de Minecraft. Porque así... Bueno, bueno, que me acabo de dar cuenta. Se queja del stream sniping, pero nunca se le cruza por la cabeza meterle delay al stream para que no pase y ahorrarse estas burradas. Es verdad. Lamentable. Eso lo hemos hablado. Eso lo hemos hablado. Que el stream sniping hay una solución. Hay una solución para eso. Sí, sí. Eso ya lo hemos hablado. Vamos, es que viene en el OBS la solución. Yo no sé si además se puede configurar en Twitch, aparte. Pero en el OBS te viene la opción de que tú retransmites incluso... Tío, hay una señora que se pone a escribirme por el WhatsApp de la señorería del Visum. Que eso es un WhatsApp para Visum y lo tengo aquí abierto ahora. Y es que se pone a darme conversación y conversación. Pero es que yo nunca en la vida le contesto a nadie de este WhatsApp. Porque este WhatsApp es solamente para el Visum. Y para algunas cosas de trabajo. Y me está aquí hablando y hablando y hablando. Y ahora me acaba de escribir. Me voy a la cama, que no me encuentro bien. Estoy con una depresión y ansiedad muy grande. Así que hoy y mañana no voy a ver nada de YouTube. Bueno, bueno, que me acabo de dar cuenta. Que me acabo de dar cuenta, chavales. Es que me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que dentro de esta pantalla que estamos viendo está el videojuego. O sea, está. Lo que pasa es que hay que fijarse. Hay que traerse la lupa de casa, chavales. Esto es justo lo que yo tuiteé ayer. Luego en el directo de Riquet en el chat decía. Pero si este me acusa de racista por la cara. Por la cara. Totalmente por la cara. Pero os dais cuenta que además. ¿Por qué siempre ese tema? O sea, pero ¿por qué siempre ese tema? ¿Siempre ese tipo de broma? Porque tú dices, bueno, una vez. Venga, va. Pero hace otro tipo de chistes también de vez en cuando. Pero es que siempre es lo mismo. Siempre hace ese tipo de comentario con... Hay que traerse la lupa, chavales. Pero está el juego. Os lo juro que está el juego. Echadle un vistazo. Echadle un puto vistazo porque hay juego. Yo, de verdad que... Este es el mensaje que vimos ayer, tío. Este es el mensaje que vimos ayer cosificándola. Porque me suena que hubo otro, ¿no? Me suena que hubo otro. Que no era este. Como diciendo... No me acuerdo lo que era, ¿vale? No me acuerdo, pero me suena que hubo otro. Como más descarado, ¿no? Agustín, hoy, al inicio de su directo, se refirió de manera corta a todo el salseo que hay en los Juegos del Calamar. Y dijo que él se ha mantenido al margen de toda la situación. ¿Quién es la mamacita? No la conoce nadie. No la conoce nadie, Rey. Que él se ha mantenido al margen de toda la situación, pero que es lo normal cuando hay tantos creadores de contenido. También dijo que ha visto mucha gente pidiendo que le saquen o que le quiten el puesto. Sin embargo, él dice que se lo merece y que participará en el evento. Otra cosa que os voy a decir, tío. Joder. Joder, lo que os voy a contar... Ya... A lo mejor os va hasta a molestar. Vi un... Me mandaron un clip en el que Comanche afirmó que Agustín 51 entró a los Juegos del Calamar porque Auron lo metió. Jai, mira tu directo de ayer. Ahí está. Bueno, espera. Creo que lo tengo aquí en el WhatsApp con Luare, si lo queréis ver. O sea, que Auron lo metió. Ahí ya te quedas con Auron como... Este es otro, ¿lo veis? Si alguien me puede pasar el TikTok del MD Show del puto JocJuan diciendo Tiene un par de tetas Un par de tetas como dos putos barcos y que se mueven una de la otra sin ningún tipo de sincronización para arriba, el izquierdo y el derecho. Es que quiero ver ese puto TikTok. Me viene al dedo, tío. Ese TikTok es legendario. La tía ni habla ni mira los follows. Y qué importa, bro. Ni que les hiciera falta, ¿no? Estás tú que... Todo tiene que ser con el chat del juego, ¿ok? Es verdad. Yeah, that's true. One last thing. You can't be... La acaba de tratar como un auténtico Funko Pop. ¿No creéis? La acaba de tratar como un auténtico Funko Pop. Enhorabuena, felicidades y un abrazo para todos aquellos andaluces, ¿vale? Que me toca la polla porque, bueno, lo voy a decir al principio del directo por lo cual de poco va a servir. Va a ser en plan Enhorabuena a todos los andaluces. Pues muy bien, ¿no? Hoy es el día de Andalucía. Bien sabéis que son las tierras de donde yo provengo. Yo estoy producido, manufacturado y envasado desde Andalucía por lo cual hay que agradecer a estas bellas tierras de la perínsula ibérica porque de ahí salgo yo, de ahí sale mi manera de comunicarme, de ahí sale mi gusto, de ahí sale mi acento, de ahí sale absolutamente... No. No. Agustín, no. 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 Todos los sevillanos no somos como tú. No. No. No, Agustín, no. No nos representas. Absolutamente todo lo que yo soy hoy en día y supongo que parte de la importancia de que yo hoy en día pueda vivir de lo que vivo y que vosotros me conozcáis. Bien. Segunda cosa importante que tratar. Hoy vamos a vivir todos juntos a las siete en punto de la tarde. no sabéis el orgullo y lo bonito que me hace sentir deciros esto. Por fin vamos a poder vivir los Juegos del Calamar día uno. Bien sabéis que ha habido un montón de pelea. Bien sabéis que ha habido un montón de salseo alrededor de los Juegos del Calamar como bien iba a ser porque es un evento que junta muchos creadores de contenido y eso al fin y al cabo genera un montón de conflictos. Bien sabéis que hay un montón de gente que ha luchado por bajarme. Ha habido un montón de vosotros que me habéis hablado y me habéis dicho oye Agus estamos viendo que hay mucha gente y de nada bajarte de los Juegos del Calamar tú no has hecho nada malo brother no te pides tío quédate. Sí ha habido muchos muchos muuuu o sea os sorprendería la cantidad de gente que he visto yo hablando estos días atrás sobre que Agustín 51 metiéndolo en un saco de gente terrorífica no merecía no debería no debería debería renunciar debería irse a ver había mucha gente había mucha gente que estaba en desacuerdo con la participación de Agustín en los Juegos del Calamar pero ya no por Agustín en sí o sea ya no solamente por su parte sino por parte del equipo de Auron o sea un tío del que tú has dicho lo siguiente a ver si lo encuentro a ver seguramente lo encuentro rápidamente poniendo Agustín 51 Tortilla a ver si me sale el click espera Agustín 51 Tortilla no me va a salir el click mira tenemos aquí por ejemplo este click que es reciente de él hablando sobre AuronPlay es que aquí o sea yo he visto a gente pelearse por el ego que el otro día vi a AuronPlay el otro día vi a AuronPlay diciendo literalmente en pantalla no sé qué no sé cuánto es que no me acuerdo qué decía en plan tipo como que tenía 100.000 espectadores él sentado en su silla wow tío te aplaudo con las orejas y hace falta cabrón de puta madre pero es que yo qué sé en plan tampoco hay que decirlo o alardearlo digo yo vamos pregunto o sea pregunto más pelo en los huevos que una selva fronteando de viewers what the fuck what the fuck frontear de viewers en 2023 al final me voy a comer una polla buscando el clip al final buscando el clip me como una polla hubo un un enfado en el que él explota 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 diciendo no es que nada más que hay niñatos ahí si yo quisiera le comía la polla a uno y al otro yo estaba allí dentro también a ver puedes entrar en una serie de alguien o en un evento de alguien que no te cae bien o que has criticado porque al final todo el mundo tenemos libertad de expresión faltaría más que no se pueda criticar sí bueno depende depende el qué claro depende a qué nivel ¿no? imagínate por ejemplo a mí por ejemplo no se me ocurriría intentar intentar meterme en un evento que organice el chocas con todo lo que he criticado y que no me cae bien o un evento de Agustín ¿vale? ahora por ejemplo en el evento de Grefg de los premios England es que es un evento que se supone que la comunidad está votando para premiar o para nombrar a alguien por su trabajo si tú lo vendes como que es un evento tuyo que es un vídeo tuyo que al final es lo que es ¿no? y comprendo que cojas a dedo y me saques lo comprendo perfectamente pero no lo vendas como que la comunidad es la que vota y la que decide y esos premios representan al habla hispana no es un vídeo tuyo empiezan ya los squid mucha suerte el resto de directo un beso un beso ¿ahora tan tarde? yo me creía que empezaba más temprano el año pasado dijo Auron no ha hecho nada en especial este año exactamente son muchos comentarios de Agustín pero a mí me parece mal ya no que él se meta es que me parece me parece incluso falso que lo metan que lo metan ya el hecho de que lo metan ya en sí también me parece falso de los juegos del calamar yo sinceramente de verdad que el día que considere que he hecho algo muy malo muy malo como por ejemplo coger a una abuelita en mitad de la calle meterle una paliza robarle el bolso la identificación todos los ahorros pero no es por lo que él sea como persona ni porque sea racista o porque haga comentarios así o sea no es por algo así o sea no ha hecho algo tan malo sinceramente no ha hecho un crimen a ver ha hecho cosas feas ahora mismo acabamos de ver algunos clips suyos feísimos pero no los considero que sean como para sacarlo de una plataforma ¿sabes lo que te digo? que tiene ella y su familia no es por lo que él haga es por la relación que mantiene él con la gente y como ha despreciado este tipo de series meterle un puto semáforo por el culo a la abuelita y todo esto en un IRL titulado y patrocinado por Patatas Pringles pues ese día yo de verdad que haré caso a los comentarios y diré tío es que no me merezco estar aquí la he cagado un montón y me piro pero tío no me voy a pirar de un evento tan bonito como es este por una tontería de ideales y de fanatismo que de verdad yo de verdad chicos lo prometo es que es un evento muy chulo muy bonito muy guapo ¿vale? es un evento muy chulo y muy guapo que cualquiera querría estar ahí pero es un evento muy bonito que tú el año pasado dijiste que no era nada que era cualquier cosa lo digo aquí abiertamente el día de verdad chavales el día que de verdad yo haga algo muy malo muy malo muy malo y yo diga joe es que no puedo estar aquí dentro pues me piraré ¿vale? pero hoy en día la verdad que creo que merezco mi plaza como cualquier persona merece su plaza dentro de los Squid Craft Games dentro de lo que es todo el evento este divertido y bonito que vamos a vivir que es verdad que ha habido un montón de salseo yo no he podido ni siquiera hablar al respecto porque chavales he estado fuera he estado en Barcelona he estado en la segunda capital de aquí de España todo el mundo de verdad me llevo bien con muchísima gente yo 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 empiezo a andar y bro cada 5 segundos me paraba alguien tío que no conocía de nada ni él me conocía a mí que era del sistema de seguridad que por cierto Piqué Piqué que hermosa persona tío o sea Piqué que hermosa persona de verdad os voy a explicar una experiencia que he tenido con Piqué que yo con Piqué no había tenido ningún tipo de relación ya sabéis que tipo de persona soy yo que soy una persona que hasta que yo no me relaciono con una persona IRL in real life y no tengo algún tipo de anécdota que compruebe o valore los valores de la persona lo que sea yo no opino de absolutamente nadie yo nunca tío es que todo lo que dice este tío es mentira tío todo lo que dice este tío es mentira se metió hasta con que si yo le diera el biberón a mi puta hija dijo ¿qué tío más pelota Javi? deja de darle importancia al niño este que da fatiga no, no es completamente de las peores personas que hay en internet o sea te cambia de chaqueta es mala persona o sea no es buena persona hace unos comentarios que no son de buena persona no tiene vergüenza ninguna eso para empezar y aparte hace comentarios que no son de buena persona o sea va cambiando va peloteando a uno y a otro o sea el tío en la funa de Auron pero bueno ¿qué coño le he pasado ya a esto? el tío cuando la funa de Auron hubiera aprovechado como el que más tío hay un señor que me acaba de enviar un vídeo sobre las fallas de Valencia ¿dónde han puesto mi teléfono hoy? ¿este teléfono lo han puesto hoy en alguna parte? el tío el tío hubiera aprovechado la funa de Auron y Bijín al máximo para meterle mierda ¿sabéis cuando él deja de tirarle mierda a Auron y a Bijín? cuando ya sabe que está dentro del juego del calamar sin más ahí ya dice bueno no voy a golpear a alguien que está en el suelo bueno no me voy a sumar a la turba falsísimo tío falsísimo no me voy a dar no me voy a dar todo no me voy a dar un pozo no me voy a dar no me voy a dar